Entonces, vamos a ver qué dice. Vamos a decir, vamos a ir practicando de algo. No, nada. ¿Qué onda? ¿Qué onda borrosa? ¿Así como que nada? No, no te gusta. ¿Ah? No, no te gusta. ¡Tarán! ¡Hagamos con la MIPA! Estábamos trabajando. Con la MIPA andábamos. ¡Oh, qué rico! Muchas gracias. Es el amor de Cristo. A una. ¿Sí? ¿Compartimos? Sí, sí, compartimos. Hola. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Hola, mami Roxy. Me quitó el... Julio. Julio. Sí, ya hablaba de los chorros que dimos a Julio. ¿Por qué? Sí, era mi hija. Aquí en el jueves. ¿Me venimos a ver a la MIPA? ¿Qué es el Roxy? Mucho gusto. Ah, es que Julio no la conoció. No, no. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Sí, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, papá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo se dio la caída? ¿Cuál caída? ¿De allá? ¿De caballo? ¿Se recuperó? No, de la piedra. ¿De la piedra? 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 ¿De los...? ¿De la piedra? ¿De la piedra? ¿De la piedra? ¿De la piedra? No, todavía no. No, no lo he saludado. ¿Qué bonito es encontrarse? ¿Qué lo conocís? Y luego acaba Sí, imagínese Los vecinos Sí, vecinos allá y se vienen a topar aquí Solo faltó el ¿Cómo se llama? Angelito Angelito El Cholo Es que le iban a hablar de un solo Sí, sí Que dijo que no le gustaba El Cholo Mi seguridad privada Ajá, sí, aquí Ajá Buen trabajo Pero a todos los tiene 100 placas Verdad que sí Mira hasta Nayeli que ha costado ¿Va cree que no le gusta? Que comemos mucho No comemos ¿Qué pasó? Levantate la camisa No Levantate la camisa Mira la expectativa La expectativa Mira Yo le dije No, estábamos allá Porque solo me dio No, no Qué seco Estábame La camisa que anda es muy grande Le dije No, es que cuando fuimos a Guayarta Estábamos rellenitos Verdad, estábamos gorditos Ah, mire Paul ¿Cómo está? Todo Sabes que yo no sé Me tengo que venir contigo Para que me damos Sí, no Aquí Aquí la hacemos bajar Siempre el calor Lo deshidrata No, no, no No Haz puro ejercicio y dieta La vamos a agarrar a Rosy No, no No mentira Que calor no va a deshidratar No mentira No 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 Pero el deshidratar No es que va a deshidratar Sí Porque la deshidratada Va a muriendo Ah, sí Todo ya va a tener Gracias, gracias Y Cholo también El ejercicio de ayer El ejercicio de ayer Me sacaron el aire Digo, todo Sí, ya saben de comer Pero aquí Pupuza Ah, sí, sí, sí Es lo malo Sí Mucha pupuza ¿Ya probó? Ya, pero no Ya probó Es que cuando veníamos En medio Si me hago En la calle rápido Ahí en el prudido Estaba vendiendo El señor Ahí en los rápidos Ah, pero no fueron Fusas formales Son de las que De frijoles Pero son ricas Pero Ah, sí Pero esas son las No, no, no Las de ataco Las de ataco Aquella ¿Qué tal vienen de ánimo Rosy y Javier? Vienen con todos los poderes Guerreros Dijo Somos guerreros Dijo Nano Somos guerrados Aquí estoy Aquí estoy Es que soy en realidad Ajá, sí Ah, no Mire, hablando de eso Fíjense que ellos venían Iban a llegar ayer Por la noche Y les cambió Todo el itinerario Prácticamente Por un desperfecto Del avión Y lo mandaron Hacer escala Para allá Luego por allá Pasar toda la noche En el aeropuerto Prácticamente Y salir de madrugada Hasta llegar Ahora Imagínense No han dormido No han oído Nada Prácticamente El avión Pero Si acaso una hora Luego del 2001 Lo que pasa Si es que pasa Andando comida Lo despiertan Otra vez El refrigerio Lo despiertan A uno Les pregunto Cómo vienen Ánimo Para más noches Ir a dar una Vuelta Por allí Para que conozcan De una vez Ellos también Pueden ir a conocer A Taco Aunque No les creas O sea Iban con el mejor Guía turístico Hermano Yo todo Hasta Me metí Por otras calles Para andar Enseñando Mire esto Ah O sea Que Ellos Están De que Este metro Centro Mire Este es Lobur Te les dije Este es Cerro Verde Para más Cerro Verde Ah Ah Ok Mira Aquí donde La gemela La de julio Ah Esta es la de julio Aquí en Sanzonato Ajá Ajá No pero estamos dispuestos De lo que ustedes gusten Si Hasta un aguante Bueno Está bien Está bien ¿Cuántos días Vienen Javier? Diez días Diez días Porque está un poquito Sí Porque está un poquito Porque está un poquito Rosy Porque está un poco No 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 Es poquito Es poquito Bueno Solo se cambian los vuelos Usted sabe Y ya se van Dentro de un mes No tiene Rosy Rosy Si se van a estar Si se van a quedar De seis meses A Vallarta Exacto Ajá Ajá No se preocupe Aquí le tenemos Hielo Área de condicionar De todo De todo Un poco Ya tomaron refresco Frío Agua O algo Agüita Agüita Heladita Frita Ahorita el agua Estamos comprando En la casita Ajá Un Algo Que esté así Fresquecito Agüita Algo ¿Qué quieres? No Agüita 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 Gracias Pero ya no está Ya no está heladita Ahorita está caliente Rosy se imaginaba Que estaba más caliente O así como está Ahorita o menos Pensaba que iba a estar Más húmedo Ok Si siento Húmedo Ya estoy sintiendo La humedad Pero si pensé Que iba a estar Más fuerte La calor Ah ok Y como llegaron La mañana No estaba tan caliente Ahorita Como está Ahorita debe estar Caliente En el aeropuerto En el aeropuerto Sí No No mucho Era temprano Sí Ahorita está Ahora Está rico Pero el ligo Sí me asustaron Cuando lo miré Ah sí Y ellos no sudan Miren No sudan nada No pero en realidad Es que está Como el clima Allá con nosotros Cuando nosotros Nos vinimos Cuando nosotros Nos vinimos Estaba así Como está ahorita Allá en Vallarta Sí Cuando está caliente Allá Obviamente Hay un momento Fresco Está caliente Sí También en Vallarta Porque está Malagrosa Pero allá En el aeropuerto Está caliente No Sí Pero no sintieron Ellos Caliente Allá Ellos No sintieron En el aeropuerto Yo sabía que Porque estaba Temprano Sí El aeropuerto El aeropuerto Sí Cuando malo vino La asustó Ella No Que está sudando Llega un calor Y dice No Pero eso fue una tarde Como las dos de la tarde No Sí El mero caliente Sí A veces habla En todos lados Ese calor En todos lados ¿Y qué le ha parecido El salvador Hasta el momento Lo que han visto? A mí me gusta Muy verde Ay, como estamos En el tiempo de lluvia Todo se pone bonito Verde Ajá Sí Exacto Sí, porque Por ahí De octubre En adelante El peor tiempo El peor tiempo Para estar aquí Yo creo que es Abril Mayo Junio Marzo Sí, desde marzo Empieza Marzo, abril, mayo Digamos Que es Sí, es más caliente Y está todo Todo previamente pelón Porque los árboles De lo caliente Porque no ha llovido Botan todas las hojas Está seco todo Así como ya en Sinaloa Cuando fuimos Que estaba todo Pelón Y caído Así Sí ¿Cómo? No, como el chiquilín Por favor Ah, no Ya se peina diferente Porque no le noten A tacos Y vamos ahora Ah, sí Cierto 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 Y me dice Bien, bien El tío Me dice Solo cuatro días Nos faltan Aquí nos atacó ¿Quién dice? Ah 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 Quiere decir Que la besi No los pudo sacar Ni porque Son los suegros De ella ¿Cuántas veces Le dijo Héctor ¿Cuántas veces Le dijo La besi Suedro Le voy a llegar A presentar A mis abuelos Nunca No, verdad Y nunca Lo han sacado Ni un lado No, no Ahorita sí No Pero antes Sí podía Y no lo hizo Es que No 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 Pero no Ya venía Todavía Quizás Pero Ya estaba Ah Pues sí Por eso Pero Tu abuelo Tampoco estaba ahí Porque estaba cuidándolo Ya Bueno Pero aunque no Estaban ellos Mira Esta es mi casa Aquí vivo Les presento Yo no iba a la casa Hasta ahí Antes ¿Sabes Cuando va Va Directo Para allá Ah El día Lo encontré Ah Primero encontré El carrito rojo Que iban ustedes Pipi Le pité Y después Que encontré A usted En el pedondel Y pipi ¿De dónde? ¿De sonso? Ajá Sí Ahí andaba A ver si va Pues sí Ahí ibas Porque Mario Le preguntó A ella Que cuando Iban a comer Él y ella Y Mario ¿Cuántas veces Te dijo Mario Acompañame A Santa Ana O que ya tengo Mi abuelo Para que no ir Solita yo Nada ¿No? Nada Es que andaba Lo siento No daba cabeza Para nada Pero ahorita Si ya va Vaya Mario Dice que te vaya Con ella mañana No le he dado ¿Qué? Amor No, nada Sí Ahí dice amor Amor No, no, atención Y el lado Es muy diferente Porque ellos No dieron mucha Atención A la gente Espérame Yo corrijo ahí Yo sé que ellos No dieron mucha Atención Y nos atendieron Muy bien Pero a veces Uno intenta Atender al muchacho Y el muchacho Están atendiendo A la gente A la gente A la gente Está atendiendo a vos Ahorita Ahorita Hasta ahorita Mario Hasta ahorita Que está aquí Abigail Porque va Solamente Porque hay que Atenderla Porque ella Es escritora Y viene más Un par de días Hay que atenderla ¿Verdad Mario? Este hijo No mueva nada ¿Cuándo traté a mí? Uh, papá Ahí hubo conexión Ya Ella necesita Un padre Para sus hijos Dijo Yo los llevé Navarra Los llevé A Calo Sucia Con Dino Así que de mí No tiene nada No, pero De mi familia Vamos a agradecer Los tres Y la vez Nada A la vez Están valiendo Todo así Bueno, hay dos O estaba bien ocupada Por lo que está pasando Con tu abuelito O se enojó Porque Hala Hala Hector Pero Entonces Dele parlando a Mario Porque por eso Así es para la Nayeli También No hubiera sacado a Paul Y si él le ha dado atención Sí Ah, pero Es que lo que yo he visto No he visto la Nayeli No No Bueno, sí va Ha, ha, ha Ha ¡Gracias!